La ministra Rivera, la vicepresidenta Rivera, responsable de todo el Departamento de Transición Ecológica, ha mostrado siempre una especial sensibilidad ante las situaciones de los consumidores vulnerables, bien sean consumidores de electricidad o de cualquier otro tipo de fuente energética, y de hecho se han promovido a lo largo de la vigencia del estado de alarma diferentes disposiciones para proteger a este colectivo y que no se provocaran cortes de suministro o dificultad en el acceso a esta energía, bien sea, como decía, el corte térmico, el bono térmico o el bono social que se complementó a lo largo de los pasados meses. En concreto, lo que le puedo confirmar es que la vicepresidenta cuarta, la vicepresidenta Rivera, pretende trasladar dentro de alguna de las leyes que se están tramitando en este momento, en algunos de los decretos ley, una disposición adicional en la que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte del suministro, o dicho de otra manera, una disposición de garantía de suministro de energía eléctrica a consumidores vulnerables, que serán todos aquellos que sean reconocidos como tales, como viene siendo habitual, por los servicios sociales, incluidos aquellas personas que no sean beneficiarias del bono social. No hay ningún tipo de duda que el Gobierno va a prohibir ese corte de suministro para personas vulnerables que así se hayan calificado por parte de los servicios sociales cuando no son beneficiarias del bono social. En este segundo supuesto, saben ustedes que la propia normativa recoge qué condiciones tiene que cumplir la familia para ser tributarias del bono social. Pues bien, se amplía, si me permiten, esta disposición, dando la posibilidad de que aquellos que no estén acogidos al bono puedan ser evaluados por los servicios sociales para incorporarse dentro de esa garantía de suministro de energía eléctrica y, por tanto, esa prohibición de cortes. Por lo demás, cualquier otra cuestión que tenga que ver con debates o con iniciativas que estén en el marco del Consejo de Ministros, lo lógico y lo normal es que se desarrollen en ese entorno y que podamos comunicar posteriormente las decisiones que se hayan adoptado. Gracias. 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 Gracias.